Hola, ¿qué tal? Que Dios los bendiga en este día. 6 de julio se titula A su debido tiempo. Gálatas capítulo 4 versos 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Hay un aspecto del texto de hoy que deseo resaltar. El versículo empieza diciendo, cuando vino el cumplimiento del tiempo, ni un minuto después en el tiempo exacto. Dios es puntual. El tiempo es un don precioso que Él respeta. El relato de la creación muestra que Dios organizó su tiempo en días. Para cada día había una tarea. El primer día dijo, sea la luz. El segundo día creó la expansión y así sucesivamente. Creo que Dios no necesita de una agenda escrita, pero sin duda tiene todo organizado. Es un Dios de orden. Eso no significa que estableció un deber más para añadir a la montaña de obligaciones que muchos cristianos creen que deben cargar. Nada de lo que Dios hace tiene como objetivo hacer de la vida humana una carga. Al contrario, Él sabe que una vida sin una programación establecida es una vida condenada al fracaso. Cuando no existe un orden de prioridades, las cosas suceden por accidente. Y por accidente, el éxito solo puede ser fruto de la suerte. Hay mucha gente que lamente el hecho de no tener suerte. Detrás de esas lamentaciones se esconde la falta de organización y de trabajo. La puntualidad es parte de una vida organizada. Mi padre acostumbraba decir, si alguien hace una cita conmigo a las 2 de la tarde, pídele que mejor sea a las 3, pero tú preséntate a la 1. Exageraciones aparte, el consejo de mi padre fue valioso a lo largo de mi vida. La puntualidad no cuesta nada y trae muchos beneficios. Pero el texto de hoy contiene un segundo pensamiento. Llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer. Quiere decir, lo hizo humano, carne, para siempre. Pablo menciona que hoy tenemos en el cielo un intercesor que es Jesucristo hombre. ¡Qué amor inmensurable! La encarnación de Cristo hablará sin palabras por toda la eternidad acerca del valor del ser humano a pesar de su rebeldía. Dios lo buscó, dejó su trono y vino a este mundo de sufrimiento y de dolor con el propósito de buscar lo que se había perdido y todo eso a su debido tiempo. Por eso hoy, si por algún motivo encuentras en tu camino alguna razón para sentirte solo y sin valor, piensa en el misterio de la encarnación. Levanta la cabeza y sigue adelante, rumbo al glorioso destino que Dios estableció para ti. Y no te olvides, pero cuando viene el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer. Al leer esta reflexión, hermanos, meditemos en lo que dice su palabra, que hay tiempo para todo. Tiempo para llorar, tiempo para reír, tiempo para todo. Y el tiempo de Dios es perfecto. Muchas veces, quizás decimos eso solo por decir, solo porque ya es costumbre decir, no, el tiempo de Dios es perfecto. Pero tomemos esa palabra y creamos. Creamos en Dios de que a su tiempo, Él hará las cosas, Él obrará en nosotros, en nuestras vidas. Y al comienzo de esta reflexión, nos habla de la puntualidad. Cuán importante es la puntualidad. Y hoy en día, no en mucho se lleva a cabo esto. Y es algo muy importante. Y nos trae muchos beneficios, como nos comenta. Reflexionemos hoy cómo está nuestra vida, si hay algo que está pasando en nuestras vidas. Y pensemos de que todo tiene su tiempo. A su debido tiempo, habrá una respuesta. Que Dios los bendiga, hermanos, y hasta luego.